Así, dando inicio a la presentación de Perlas del Ramal ¡Sí, señor! ¡Vamos, Perlas, vamos! Muy bien, ahí se viene entonces una de las históricas y muchas veces ganadoras en este robo Perlas, Perlas, Perlas del Ramal Prometiendo mucho show, mucho color, cuerpos sensuales, esculturales Y mucha danza y fiesta ¡Vamos, vamos! ¡Avanzando y bienvenidos Perlas del Ramal! Y vienen pidiendo palmas, ¿eh? A ver las palmitas del público ¡Vamos, vamos! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Vamos, África! ¡Vamos! Así es el motivo de toda esta comparsa Y todos los disfraces de venta ¡Es África! Así que relacionan ustedes todos los que vean en esta comparsa Con este continente, el continente africano ¡Muy bien! ¡Vamos, Perlas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Pidiendo palmas al público! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡A ver el público! ¡Acompañemos a todas las chicas y a todos los muchachos! ¡Pidiendo palmas! ¡A ver las perlas del Ramal! ¡Comparsa artística! Que estuvieron por Tartagal, también, ¡che! Dejándonos realmente muy bien pagados ¡Puera medía! ¡Sí, qué espectacular! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Qué alegría! ¡Qué ímpe lo que traen realmente! Las primeras chicas, las primeras escuadras de esta comparsa Y no tan solo Tartagal visitan muchas provincias del norte argentino Prácticamente son un símbolo de nuestro corzo Y no tan solo trabajan en época de Carnaval Durante todo el año, también hacen presentaciones ¡Sí, señor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Señoras y señores! Con todo el esplendor, con todo el glamour Está llegando esta comparsa artística Y les voy a tirar un dato importante A ver, sí Mañana domingo las perlas van a estar En Perico, Palpala, Monterrico y El Carmen ¡Oh, bueno! ¡Eh, tienen más salida que la liga! ¡Sí! ¡Está que ardilla! ¡Está que ardilla la computadora! ¡Sí, señor! ¡Está que ardilla! Pero realmente me alegra, ¿eh? Porque son convocados allí Por los grandes corzos de diferentes ciudades No solamente de Cucuy Sino que también de la vecina provincia de Salta ¡Muy bien! ¡Vamos, perras! ¡Vamos! ¡Y eso! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Es el turno de los muchachos! ¡Vamos, Adelón! ¡A ver cómo se baila, che! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Qué bueno! ¡A todo ritmo! ¡Incansables! ¡Perlas del ramal! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Vamos, Susi! ¡Impresionante, eh! Manjarse tantas cuadras Y llegar a este sector con esta gracia Con esta frescura Con esta alegría Y como, como pagamos ¡Con aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Para Perlas del ramal A ver, a ver, a ver Ahí ya podemos escuchar, señoras y señores El poderío de esta fabulosa banda Que a toda batucada Avanza sobre la calle, Sarmiento Así es, así es, así es Empezamos a esclachar Empezamos a esclachar Empezamos a esclachar Empezamos a esclachar ¡Ah, bueno, bueno, bueno! El señor de camisa cuadro y lentes Allá arriba Tampoco aplaude No sé si está durmiendo Ahí está Ahí está Se movió, se movió Tienes de nieve Ahí está Bueno, hay muchos que no aplauden Tienen que aplaudir, sí Eso es todo lo que pedimos para los artistas ¡Nada más que eso! Mientras que el pequeño de allá arriba Se baila todo Muy bien Es verdad Esa es la actitud Ahí está Qué lindo Ahí viene Mami, se anima que el año próximo el niño en una comparsa artística Que salga, sí, claro Puede ser, ¿por qué no? Se viene, se viene la batucada, vamos ¡Hizo eso! Se vienen, también así los históricos Ahí está Vicky, vamos ¡Qué bueno! ¡Aplauso público! ¡Vamos, vamos! ¡Qué maravilla te traje! Vicky, felicidades Impresionante la pasividad ¡Vamos! ¡Vamos Victoria, vamos! Y los históricos piden las palmas ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eso! ¿Querían ritmo? ¡Hasta este ritmo! ¡Epa! ¡Qué bueno! ¡Eso! Suena, 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 perra, 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 suena, suena, suena ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Eso! A ver esa correa ¡Buenísimo! ¡Fiestas, fiestas, fiestas, con perras! ¡Esa pasita entra en el juego! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, Vicky, vamos! ¡Y se viene, se viene al ritmo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esa! ¡Fiestas, fiestas, 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 fiestas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver esa banda, cómo suena! ¡Y esa! ¡Se viene al pantón de la toro! ¡Vamos! ¡A ver, a tribu! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Y continúa, continúa, continúa el show! ¡Vamos, Vicky! ¡Claro! ¡Porque eso requiere tiempo! ¡Eso! ¡Bien, Daniela! ¡Buenísimo! ¡Con las palmas del público! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eso! ¡Vamos, yo, que vamos! ¡Aplausos! ¡Y esa, esa! ¡La pista no se ve bien! ¡Aplausos! ¡Fuerte, fuerte los aplausos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora! ¡¿Cómo?! ¡Maldita, maldita! ¡Mallor y finita! ¡Llega la campana de Navarra! ¡Viva la campana de Navarra! ¡Ten que la gente iguala! ¡Maldita, palpita! ¡Maldita, palpita! ¡Maldita infinita! ¡Llega la campana de Navarra! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pierta, pierta, pierta! ¡Y hoy vamos a ver más! ¡Hoy volvió a la luna! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Ah, sí! ¡Maldito! ¡Qué bueno, gente! ¡Qué trabajo, mire! ¡Ven, al fin! ¡Eso es el que se va a curar! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Fiesta, fiesta, Dani! ¡Impresionante! 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 ¡Le quiero escribir nuestra! ¡Pintado! ¡Y el motivo, entonces, es que es más bonita! ¡Para verlas! ¡Gormudiosamente nuestra! ¡Así es! ¡La vuelta de la altura! ¡Y allí están los leones! ¡Y allí están los leones! ¡Así es que nos vio, Marina! ¡Caminar a buscar para bailar! ¡Ahí está! ¡Se la lleva a la Jarena! ¡La secuestran! ¡Impresionante! ¡El espectáculo! ¡Ahí están! ¡Avanzan! 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 ¡Otra escuadra mixta! ¡Y allí Karina, demostrando! ¡Que es lo suyo! ¡Vamos Karina! ¡Chao, Dani! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, Chiqui! ¡Vamos, César! ¡Vamos! ¡Avanzan! ¡Vamos, Karina! Gracias, gracias Perla, ¡vamos! ¡Eso! ¡Eso, chicas! ¡Muy bien, chiquis! ¡Qué bueno, realmente! ¡Los aplausos! ¡Vamos, familia, vamos! ¡Fuertes, fuertes los aplausos! ¡Y así ven las elefantitas! ¡Claro! ¡Qué despiegue realmente! ¡Qué despiegue! Y yo le quiero agradecer a ella, porque bueno, siempre está con nosotros, pero ¡Melly Cáceres! ¡Animate, pero qué lindo! ¡Está hermosa! ¡Espectacular! ¡Vamos, Melly! ¡Vamos, Melly! Así me gusta, todos tenemos que bailar en algún momento. ¡Claro! ¡Qué lindos, ché! ¡Miren, aquí vienen las más chiquititas! ¡Qué bonitas y bonitos! ¿Sí? Porque también veo muchachitos por el lado. ¡Sí, claro! ¡Sí! ¡Se merece el aplauso también los más chiquitos! ¡Ahí está el futuro! ¡Sí, señor! ¡De retros carnavales! ¡Que siguen, siguen! ¡Qué lindos, señores! ¡Esto es Perlas del Ramal! ¡Para todos ustedes! ¡Con parza artística! ¡Para todos los amigos que nos siguen también a través de los diferentes medios de comunicación, a través de las redes sociales! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Perdas del Ramal! ¡Así, ya se están sintiendo los primeros soles ahí! ¡Ya viene la carroza con su líder, su casique mayor, la querida Liliana! ¡Asomando, asomando, asomando, entonces! ¡Ella, la mentora! ¡Ella, la responsable mayor de esta comparsa! ¡Y viene pidiendo palma a Lili, eh! ¡Claro, por supuesto! ¡A ver las vallanas también! ¡Eso! ¡Qué bellos los trajes, hermosos! ¡Ese verde y ese lina que realmente brilla a lo grande del circuito! ¡Bienvenidas, chicas también! ¡Interantes de Perlas! ¡Le damos la bienvenida, Moni, también! ¿Cómo estás, Moni, querida? ¡Muy buenas noches! ¡A todas las chicas también! ¡Gracias por estar bienvenidas! ¡Y cómo responde el público! ¡Con un fuerte aplauso para ellos! ¡Por qué no! ¡Miren ese traje, por Dios! ¡Aplausos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Van a aplaudir, señores! ¡Magnífico trabajo! ¡Joder! ¡Felicitaciones! ¡Eso! ¡Vamos, Perlas! ¡Vamos! ¡Impresionante! Uno se sorprende con algo y a Metro no va bien otra cosa que se sorprende mucho más todavía ¡Verdadera caja de sorpresas! ¡Las perlas de un hermano de todos los años! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¡Eso, Guille! ¡Por favor, los niños que hoy circulan por este sector! ¡A ver, los auxiliares, por favor! ¡Quieren a los chicos para que no vayan a ponerle la comparsa! ¡Respeto a los artistas, por favor! ¡Sí, señor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A mover, a mover, a ver, Perlas! ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Habéis les pedido palmas al público! ¡Se animan chicos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Palmas, palmas, palmas! Y al público que seguramente se estará preguntando ¿De dónde son estos chicos? ¿De dónde son estas chicas? ¿De dónde? ¿De dónde son? ¡De campeón de Cucú y por su derecho! ¡Aplausos, sí señor! ¡Aplausos! ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos por estar acá! ¡Frente para todos ustedes! ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas, buenas, buenas, Liliana! ¡Buenas noches! ¿Cómo va, Liliana? ¡Buenas! ¿Cómo está el circuito, Liliana? ¡Contanos! ¡Buenas que albilla! ¡Lleno total! ¡Buenísimo total! ¡Gracias, Liliana! ¡Ella que viene recorriendo metro a metro! ¡Nos cuenta lo que nosotros ya estábamos suponiendo! ¡Sí! ¡No, impresionante, chicos! ¡Lleno total! ¡Esta noche de circuito, eh! ¡A ver, a ver las palmitas del público! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Buenas, Martín de Palmas! ¡Eso! ¡Y allí está la carroza! ¡Caliente! ¡De Pergas! ¡Del Ramago! ¡Celísimo, total! ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo, no, qué lindo! ¡Es impresionante la cantidad de fiesta! ¡Muchas gracias, Liliana! ¡Muchas gracias, Liliana! ¡Muchas gracias, Liliana! ¡Y aquí está la Chica en la carroza! ¡Muchas gracias, Liliana! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete a todos! ¡Gracias a todos! ¡Bien, bien, bien! ¡A ver las chicas de la carroza! ¡Buenas gracias, Lácteos! ¡Una buena! Buenas noches! Buenas noches! ¡Muchas hermosas chicas! ¡Calente! ¡De la Corre Rosa! ¡Fuertes fondos los aplausos! ¡De las piedras del ramal! ¡Salud a las perros de las noches! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ready! ¡Eso! Y si hay mujeres, si es noche, si hay fiesta, ¿qué pasa? ¿Qué quiere que sea Poncharello? ¡Ahí está! ¿Dónde están los ponchos, eh? ¿Cuánto paga Poncha? ¡Puro histórico Poncha, eh! ¡Saludos para los chicos de Marben, eh! ¡Para Seba, para Poncharello! ¡Claro! ¡Sí, señor! ¡Así es! Poncharello estaba cuando los corzos se hacían con audio de Pitrola, eh! ¡Él iba a hacernos vueltas! ¡Todo con bocinas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Y ahora... ¡Medusa! ¡Ahí llega, ahí llega! ¡Luego de la imponente perla! ¡Llega este disfraz individual! ¡Medusa! ¡Todas las noches dice presente! ¡Ya sabes! ¡No le mires a la cara! ¡No! ¡Porque te vas a convertir en piedra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los aplausos para Medusa! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Muy bien, Alejandra! ¡Excelente! ¡Gracias!